Hoy Uruguay se quedó afuera del mundial en cuarto de final y yo no puedo decir que no estoy triste porque obviamente lo es todo y creo que todos estamos tristes. Yo sinceramente tenía pensado si hoy ganábamos y pasábamos a las semifinales a hacer un video grabando y mostrando cómo se festeja en Uruguay, cómo se vive en Uruguay el fútbol. Pero bueno, Uruguay no ganó, quedamos afuera, quedamos quintos en quinta posición y bueno, me quedé sin poder grabar ese video y estaba pensando y dije no voy a grabar nada o tengo muchísimas cosas para decir. Me puse a pensar y dije, pero puedo grabar algo que tenga que ver con esto porque me puse a pensar también y me di cuenta que hay un balance enorme para hacer y que dentro de toda la tristeza que siento hay un montón de cosas positivas que yo aprendí y que viví gracias a esta selección. Entonces, a pesar que obviamente estoy triste de que no llegamos a la meta que queríamos creo que llegamos muy lejos y creo que hay muchas cosas para agradecerle a esta selección que si sos uruguayo y ves este video seguramente estés de acuerdo conmigo en muchas cosas y si no lo sos, vas a ver cómo vivimos el fútbol los uruguayos. Les voy a contar mi historia. Cuando yo tenía solo 8 años y era muy chiquita crecí con el mundial del 2010 en Sudáfrica y crecí viendo los partidos, crecí viendo a la mejor delantera del mundo que para mí es insuperable, que era Forlán, Cavani y Suárez y crecí con eso, gritando goles, llorando goles crecí viendo el partido de Uruguay contra Ghana. ¡Pero Aguilera! ¡Sáquenla! 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 ¡Atención, gobernador de Landerín! ¿Qué cobró? ¡Cobró penal! ¡Cobró penal! ¡Cobró penal! ¡Cobró penal en línea! ¿Penal o... No, no, penal cobré. Penal en roja, es increíble. Buen. Es increíble. ¡Atención con esto! ¡Fernando! ¡Pero! 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 ¡Uguay! ¡Uguay que no ni nada! ¡Pero! ¡Pero! El día que Suárez la atajó con la mano, que pitaron un penal en el último momento y que después lo erraron, fuimos a penales y ganamos por penales. Jugar con Holanda, va a ir el loco, larga carrera de unos 4 o 5 pasos, brazos en jarra, llega el loco, va Breu, tiró, gol, Uruguay nomás. Me acuerdo que estaba acá, en mi cuarto, viéndolo con mis padres y que lloraba, que no podía creer lo que estaba pasando. Y tenía 8 años. Esas son las cosas que genera la selección de fútbol de nuestro país. Me acuerdo también de ver al Ruso Pérez sangrando, pero con una venda y dejando la vida igual, en la cancha. Me acuerdo cuando vinieron los jugadores, que quedaron en cuarto puesto, y para nosotros era como si hubiesen ganado el mundial, y se armó tremendo festejo. Me acuerdo cuando fui a festejar esa vez, con 8 años, y no podía creer lo que estaba viviendo, para mí era una locura. Y yo no sabía mucho de fútbol, y tampoco sé mucho de fútbol ahora. Pero poco a poco empecé a ver que Uruguay era eso, era esa garra, era esa entrega hasta el último minuto. Era pelearla, aunque parezca imposible. Crecí viendo la Copa América 2011, viendo cómo Uruguay dejaba afuera a Argentina en su propia casa, y pude ver a Uruguay campeón de América. Señoras y señores, Uruguay pasa a las semifinales de la Copa América, está eliminado el equipo argentino. Uruguay no va, terminó el partido señores, Uruguay es el líder, Uruguay es el monarca, Uruguay es campeón de América. No puedo creer que lo estoy diciendo señores, es un sueño de toda la vida. Sinceramente yo considero que crecí en la mejor época de Uruguay de estos años. A mí siempre mis padres me cuentan que antes estas cosas no pasaban, que antes jugaba la selección y el país no se paralizaba de esta forma. Y ahora es así. O sea, yo pienso que estos años de Godín, de Suárez, de Cavani no se van a volver a repetir. Entonces por eso yo pensaba que esta era como la oportunidad más cercana de concretar ese sueño de ser campeones del mundo. Me acuerdo que en el 2013 empecé a ir a los partidos de Uruguay de las eliminatorias y empecé a ir al estadio y es mágico. ¡Sabe conquista, sabe conquista, sabe conquista! Empecé a vivir ese ambiente, esa magia, el soy celeste, el respeto que cada vez que jugábamos contra un país se hacían campañas en internet para no silbar el himno y no lo silbábamos. Y lo que era ir a un partido se convirtió a empezar a ir a todos y que cada vez que jugaba a Uruguay yo me despertaba y era un día especial, no era un día más. Después vino el Mundial de Brasil y Suárez se había lesionado y parecía que no iba a llegar y era horrible porque qué íbamos a hacer y perdimos el primer partido. Suárez fue operado a primera hora del jueves por una lesión de meniscos, tan solo 21 días antes de que comience el Mundial. Pero después le ganamos a Inglaterra, pero después le ganamos a Italia. Y bueno, después pasó todo el incidente de los de Suárez y en la Copa América hubo problemas con Cavani y no ganamos. Entonces la Copa América, quedamos afuera del Mundial, después la Copa Centenario, Suárez estaba de vuelta lesionado. Y son como un montón de cosas, ¿no? Pero si algo aprendí en estos años viendo Uruguay es que ellos se entregan por cada pelota, que dejan todo. Yo no veo otra selección jugar como juega Uruguay, dejan todo en la cancha. O sea, pelean cada pelota como si fuese el fin del mundo. Trancan, corren, suben, bajan, ponen el cuerpo, como sea. Juegan al Uruguaya, como dicen en algunos lugares del mundo. Con esa fuerza, con esa garra charruga que yo no dudo que la tenemos. Todo gracias a una persona, obviamente el maestro, que es el que está ahí. Que es el que en estos años hizo que sea posible que yo crezca viendo esta selección en lo máximo. Y moviendo esta selección de la que todo el mundo habla, gracias a ese magnífico proceso. Entonces me puse a pensar, y son muchas más las cosas por las que tengo que estar agradecidas. Antes que estar triste porque, bueno, Uruguay no va a levantar la Copa. Pero miro para atrás y han sido tantas las alegrías. Y en este Mundial, el Canal de Portugal, un montón de cosas. Que yo creo que hay que estar contento y feliz por lo que hemos vivido en estos años. Que yo sinceramente no sé si se va a volver a repetir. Estoy feliz y orgullosa de ser uruguaya, de haber visto a estas bestias, a Suárez y a Cavani brillar en su máximo esplendor. Haber ganado la Copa América. Estoy feliz de que para los uruguayos sea un éxito quedar cuartos en un Mundial. Y que, bueno, aunque quedamos afuera en cuartos de final, estamos felices también de la instancia a la que llegamos. Estoy feliz de que el fútbol genere esa unión entre todos. Esa alegría o esa tristeza. Pero eso de poder mirar hacia atrás y reconocer todo lo que logramos. Que para mí es mucho. Logramos que se respete Uruguay, que ya no sea un rival que digan, ah, Uruguay. Que sea un rival al que hay que enfrentarlo con fuerza porque tiene mucho para dar y te va a pelear hasta lo último. Y de verdad que mientras estoy haciendo este video me dan ganas de tirarme en la cama a llorar. Porque yo tenía el sueño de ver a mi país campeón del mundo, como los 3 millones de uruguayos. Y que aunque quizás no levantamos la copa, hay cosas y momentos que nunca me voy a olvidar. Aquellos dos goles de Suárez-Inglaterra. Aquella mano de Suárez. Los dos goles de Cavani contra Portugal. Cuando el ruso Pérez jugó con la venda. Cuando el palito Pereira casi se desmaya y dijo, no, yo no salgo. El cebolla poniendo a los camilleros para no perder tiempo. Son un montón de cosas. Y tampoco me voy a olvidar de cómo vive este pequeño país el fútbol. De toda la unión, de toda la esperanza, de toda la expectativa. Obviamente que yo quería ganar. La verdad estoy muy orgullosa. Y creo que lo que más me amarga es que el maestro Tabárez, más que nadie, merecía ganar este mundial. Y esta generación increíble que tiene Uruguay creo que también se lo merecía. Y no sé si van a poder llegar al próximo mundial. Pero estoy súper orgullosa. Y sé que tengo un montón de gente ahí que me sigue. Y que sabe que soy de Uruguay. Y que les gusta mucho Uruguay. Y hago este video para que vean lo que siento yo, que soy uruguaya. Que estoy segura que en parte es lo que sienten varios de los 3 millones, por no decir que todos. Un orgullo y una admiración enorme por estos muchachos. A los que tenemos muchísimo que agradecerles. Muchas alegrías, muchos momentos. Y estoy segura que van a ser muchos más.